Hola, mi nombre es Leonardo Correa, director académico de la escuela Tegraun y profesor en la certificación de inteligencia artificial y machine learning. Todo lo que nos permite crear por medio de códigos y robots artificiales, la emulación de lo que sería el razonamiento de una persona o el razonamiento de varias personas para poder producir algún tipo de aplicación o producto específico en el mercado. En este momento las empresas están yendo hacia la automatización y incremento en lo que es el tipo de procesamiento de datos de una manera autónoma, sin requerir la intervención humana en todo lo que son tareas muy repetitivas o lo que son tareas que se pueden delegar para así aprovechar el capital humano en una productividad mucho mejor. Por ejemplo, una parte de ventas para la selección de productos en los cuales se les puede ofrecer a las personas, en la parte de mercadeo para poder seleccionar y optimizar la parte de publicidad, en todo lo que son investigaciones para poder hacer búsquedas sobre bases de datos muy extensas o para poder clasificar documentos, con las herramientas actuales la parte de inteligencia artificial no tiene un perfil de entrada muy específico o necesariamente técnico, las porciones de código que se utilizan son nociones muy básicas, hay que entender los algoritmos, eso sí, hay que tener una afinidad por las matemáticas, hay que entender lo que son las estadísticas, las probabilidades y mucho tiene que ver con la parte del pensamiento crítico y el razonamiento computacional. Se tienen puestos para la parte de análisis de datos, para la parte de ventas, para la parte de optimización en recursos, ya sea económicos, ya sea humanos, en análisis de sentimientos, análisis de personalidades, para la parte de recursos humanos, en todo lo que es analítica de datos o analítica de negocios, en lo que son datos o inteligencia de números, en todo lo que son automatizaciones de procesos. Nosotros hacemos constantemente reuniones con líderes de industria, con personas que están a cargo de equipos de trabajo que están constantemente buscando este tipo de perfiles y de acuerdo a eso nosotros preparamos los contenidos de nuestros módulos para que la certificación esté enfocada en las herramientas que se ocupan actualmente en el mercado. Te esperamos en la certificación de inteligencia artificial y machine learning de la U-Creativa.